Hoy en TV Notas TV Chacho Gaitán reconoce que sí pidió 3 millones de pesos Te presentamos la grabación Aunque el músico negó haber solicitado el dinero para rehabilitarse de su adicción Esta es la prueba en la que él mismo asegura Si se los pedí, lo reconozco Mariana Cehuane es como los buenos vinos Está en su mejor momento La actriz compartió una fotografía de cómo lucía hace dos años Y ahora se ve espectacular Rosana San Juan revela su secreto para pesar 50 kilos sin recurrir a las cirugías La actriz se somete a una terapia llamada crioliposis que elimina la grasa del cuerpo Triste noticia pues falleció la mamá de Cynthia Clitvo La actriz se enfrenta al terrible dolor con sus familiares Y se refugia en los recuerdos de los últimos momentos que vivió con ella Tal parece que la conductora Joanne Rivers de 81 años sigue delicada de salud Ya que después de que este 28 de agosto fue hospitalizada de emergencia en Nueva York Debido a un paro respiratorio que sufrió tras una operación Ahora nuevos reportes informan que se encuentra estable pero en un coma inducido Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter Arroba TV Notas MX Además quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube Diagonal Revista TV Notas Esto fue TV Notas TV